En el flacán, la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la de Gedusa Puse los aplalancas como tu sonrías Y en la vieja mesa tu rola en planar Y al cortar el retrato a la postura encía Donde me besabas dulce frente al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacerte nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad ¿Aquí concha está? Y ahora que la cama se volvió gigante Un minuto Si no es muy tarde para hacerte nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Solo te pido otra oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!